Un hombre de 38 años, natural de Barranca Bermeja, quien había entrado a una zona boscosa por el sector de Chimatá, vereda del municipio de Betulia, en compañía de una menor de 8 años de edad, fue sorprendido por la Policía Nacional cuando realizaba actos o senos. Unidades de Infancia y Adolescencia realizó la captura de este sujeto por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Se trata de la captura de un individuo de 38 años, esto también sucede en el norte de la ciudad. A esta persona la progenitora le confía a su hija de 8 años para que la cuide, para que la lleve a su lugar de residencia. Este sujeto sale de allí, de donde habitan, más adelante en una zona boscosa, ingresa a la niña a un lugar, a un paraje de maleza. Afortunadamente hay algunos ciudadanos que observan esta situación, llaman a la policía, acuden allí a este lugar, encuentran a este desalmado realizando algunos actos obscenos con la menor de edad. El hombre fue puesto a disposición de autoridad judicial por el delitos anteriormente mencionados. Esta persona por supuesto es capturada de manera inmediata, como les digo, en un trabajo muy efectivo entre policía y comunidad, es capturada y puesto a disposición de autoridad judicial competente. Por supuesto que en este mismo momento, en este mismo momento se activa la ruta de protección para la menor, se lleva a centro hospitalario por supuesto, se coloca a disposición de bienestar familiar para la restitución de derechos y una vez más pues estamos aquí lamentando un caso de estos tan feo, tan horrible, en contra de nuestros menores de edad. Posteriormente autoridades efectuaron el traslado de la menor al centro hospitalario del norte de la ciudad de Chimata para activar la ruta de atención de delitos sexuales y el posterior restablecimiento de los derechos de la menor. Gracias por ver el video.